Esa búsqueda de los presos jugados de la comisaría. Nahuel, contame los detalles. En un ratito nos vamos a ir al móvil porque estamos en el lugar de los hechos, donde sucede la acción, por supuesto. Contame, Nahuel. Bueno, lo importante es que tuve comunicación con el comisario mayor, Cristian Guillén, que está a cargo de la búsqueda. Trabajando desde ayer, ya detuvieron a uno de los detenidos ofre de apellido un delincuente conocido y peligrosísimo. Y después tenemos a Florentín, otro de los delincuentes atrapados. Uno fue atrapado en caseros, el otro en santos lugares, los servicios externos a la cabeza con Cristian Guillén. Lo que me están diciendo en este momento es que se están pidiendo órdenes de allanamiento para dar con los siete presos que faltan. Estamos hablando de presos peligrosos. Son todos presos peligrosos. Tenemos robos calificados, agravados, violadores. Tenemos bastantes delincuentes en la calle. Y nos vamos rápidamente a la comisaría octava de 3 de febrero, donde se escaparon estos presos. Allí está Cami Barral con todos los detalles. Cami, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buen sábado. Estamos en la comisaría, como bien ustedes decían, de José Ingenieros, la octava, en la cual ayer a las 4.30 de la tarde, nueve detenidos se fugaron de la misma. ¿En qué contexto se da? Dos oficiales estaban custodiando a 16 detenidos. En ese momento, aparentemente, este grupo de nueve personas, que estaban todos en el mismo calabozo, forzan, por así decir, empiezan a tirar. Así nos lo definía el mismo comisario de los barrotes. Es decir, en ningún momento utilizaron alguna herramienta para cortar dichos barrotes, más allá de la misma fuerza de ellos. Bueno, en este contexto, cuando logran romper los mismos, se escapan por la parte trasera de esta dependencia. Como bien ustedes vislumbraban, dos de los detenidos fueron encontrados en cercanías, el partido de 3 de febrero, estamos hablando de Caseros, Pacheco, bueno, muy cerca a este lugar. Dos de estos prófugos, por supuesto que el resto continúa todavía siendo buscados con una intensa búsqueda. Se irradió una alerta ayer a las 4.30 de la tarde, como les mencionaba, y en virtud de eso, desde ese momento se está intentando dar con el paradero de estas personas. El gran problema de la zona que estás en este momento, vos, es que no te olvides que ahí tenés a muy pocas cuadras, tenés Fuerte Apache, tenés la Villa de los Rusos, tenés la Villa del Mercado, tenés el Barrio Evita, tenés Villa Derqui, es decir, estar rodeado de villas donde para los delincuentes se les hace mucho más fácil esconderse y por eso a la policía se le dificulta mucho más, quizás, el ingreso a las viviendas. Ahora, Nahuel, perdoname que te haga una consulta con respecto a esto, porque me llama la atención este dato que introduce Cami desde la comisaría. Digo, en un principio se hablaba de boquetes, se hablaba de herramientas, ahora Cami nos dice, directamente con la fuerza empezaron a arrancar los barrotes, digo, eso es una situación muy poco habitual, que saquen los barrotes, que a la fuerza directamente se terminen escapando, está bien, los custodiaban dos personas para 16 nada más, pero digo, ¿cómo es esa situación? ¿Es normal que se escapen arrancando directamente los barrotes? A ver, vamos a ser realistas y vamos a poner las cosas en su lugar. Bien, dale. Las comisarías, no 3 de febrero, no todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, los calabozos quizás sean para 6 personas, 7 personas para tránsito, es decir, se detienen y tienen que ser trasladadas a las alcaldías o a los penales. Bueno, resulta que en estas comisarías viven o están detenidos 20, 30, 50, 80 personas. Hacinamiento. Entonces, ¿qué pasa? Gran laburo tiene que hacer una imaginaria de calabozos, porque es una imaginaria de calabozos y un oficial de servicio.